Podría conectarla tipo el celo a la compu Porque si es así, podría jugar al Clash hoy Al Clash Royale, no sé igual si esto va a funcionar Voy a probar, a ver amigazos Si esto funciona, esto es HMI, IN, enchufo esto acá, esto lo enchufo Acá, y esto a la compu, ¿funcionará esto amigo? Ay, no lo sé Recemos, oremos, chavos Acá, no, esto no es Hola Esa no era, no me la toma, a ver Ay, no me la toma, que mal No, por alguna razón, ahí está, ojo, algo se vio Lo vieron, ¿no? Por un segundo se vio ¿Por qué? Ah, what the fuck Ahí está, hola Bueno, bueno, bueno Ok, sale, sale Clash amigo, sale Clash Esperá, 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 porque lo que puedo hacer acá Es configurar video, resolución, acá Pongo personalizado y resolución, ¿qué será? Lo tendré que editar así, medio cutre, corto acá Corto acá abajo, ya está Era re feo el stream, no, pará Porque, o sea, es como que le hace la raraza Huele a culo, bueno Ay, no tengo un overlay, tendré un overlay Oh, le mando a este Vamos Es re viejo, no es solo viejo, sino que no lo usé nunca Tipo, porque este lo hizo un sub Y mi cabra, bueno Ya fue, gente Cerdón re choto Hola amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Clash Gangshit Oh, de vuelta, lo que puedo hacer es Transformar Ahí Ahí le gusta más o menos Lo jugaba tirado No habrá ni un pedo Bueno, igual Esta es una prueba No escucho, no escucho nada No me escucho a mí Dale hermano, soy buenísimo Vamos loco, vamos que le rompo la cabeza Este hijo de puta No Se calentaba La alerta re escondida No puta, para vallar me arma una sierra buena Para vallar o cuando sea El sierra, miren, es real In real time Oh, le tiré una torre Tira acá al minero Igual él es nivel 10, yo soy nivel 11 Así que tengo ventaja Y acá le mandamos todo Acá no avanza nada No avanza nada este culiado Le mando un ojelito por acá para distraer un poco Igual está ganada, hermana Esta está ganada Esta está ganada Mira, el juego sí, mirá ¿A dónde? Mirá Ya está, hermano Mirá Se gana Mirá, mirá donde pongo el mortero Lo pongo donde quiero, papá Y le mando ahí el minero Hay que ser minero Poner el pico en el hierro Le mando acá ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Esbirros Domado Domado por la GP Gang 3 a 0 Toma, hijo de perra Se ganó Easy Peasy Amigos Amigos, tíos De YouTube Tíos de Twitch Voy a estar abriendo este cofre que tenemos aquí Amigos Es un cofre de oro Es un toro que me da Amigo, cuatro horas estoy esperando por eso Nah Bueno, se cae Hola, ¿cómo estás? Me saludas Una más, gente Una más y se gana esto Se rompe la discoteca El Clash me lo bajé ayer Cuando me vio los del aire acondicionado Amigos, lo adicto que estoy Estoy jugando todo el día Todo el día Muy adicto De hecho, ya estoy en 5300 Cuando empecé a jugar tenía 4000 Más o menos Ok, perfecto, perfecto Le tiramos un tronco ahí Un tronco, tío El que eres un tronco, tío Dushbags Ponemos el mago para que ataque despacito de atrás Madito ahí Ahí por... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé culiado! Ay, no, igual me ganaron Bueno, ok Bien jugado Callate, hijo de puta Se erojaba Vamos a operar A tener por lo menos 6 o 7 de elixir 7, va Le mandamos al mortero Y defendemos con algo A ver, ¿con qué nos tirará? ¡No! ¡Odio esta carta de mierda! ¿Cómo odio esa carta, amigo? Esa y la torre que tira el... La torre que tira el fueguito La torre infernal que se llama Las odio torres de mierda ¡Dejá, tirame besos! No, amigo, no la cuento No la cuento Este montapuerco no la cuenta ¿Cuánto alcance tiene esa culiada? ¡Ay! ¿Y ese quién es? A mí no la cuento, me parece Tenía que tirar el tronco La comibolea de la orden es... Joda Acá los esbirros Vamos, vamos, vamos Con toda, con toda, con toda Eso, 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 eso Vamos, montapuerco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, eso, esqueleto Vamos, vamos Vamos, sí, 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 sí Vamos, y por otro lado el minero ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, ese montapuerco abajo me va a culiar! ¡No, ese montapuerco! ¡Ay, ay, ay! Dejé de pegar Ahí está, perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Acá, mortero, mortero, mortero Defiende con el mago Defiende con el mago Vamos, 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 vamos Montapuerco, montapuerco Vamos, va ¡Reje! A ver, a ver, a ver Tirame algo, tirame algo ¡Olé, olé! ¡No! ¡Y ese montapuerco! ¡No! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi el montapuerco abajo! ¡No, no, no, no! ¡No! Mi cara cuando, mi cara cuando Mi cara cuando No, 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 no ¿Qué era el stream? Hola, amigos Seguimos a estar jugando al Clash Royale Pues bueno, espero que les guste mi cara cuando Mi cara cuando es la última corta del pelo Bueno, ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Esta se gana, esta se gana Si gano regalo mil abrazos Vamos, 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 vamos No me tiro flechas ¡Oh, peor! Bueno, ok, mataron a la... Casi a la... A la culiada Ahí, este llamado tira fuego ¡Boom! Y ¡Boom! Listo, no queda nada No queda nada Amigos, esos dos los odio Toda mi alma Ahora me tiro un rayito Me matan los esqueletos ¡No! ¡Hijo de puta! Fuera, 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 fuera Como los odio Vamos a tirar el tronco ahí como para ¡Ah! Los odio, amigos Los odio esos dos Vamos a tirar el mortero Vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa Igual tranqui No estamos tan mal Estoy una torre abajo Pero la torre de él tiene 1200 O sea, es cuestión de meter un poquito de pata Y esa torre no la cuento Vamos a tirar esto así Como para ir sacándole un poquito ¡Buee! ¡Qué manija! Para un poco ¡Forro! ¡Forro! Levanto hasta acá ¡Ay, Dios! ¡Para! ¡Deja de tirar cosas, hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡Qué manera de perderla! Bueno, vamos a tirar esto como para tirar algo Porque te pueden defender la derecha ¡Ay, deja de tirar eso! ¡Forro! ¡Cagos de mierda! ¡Oh! ¡Nah! ¡Qué culiado! Amigo, como de este juego ¡Cáme de mazo! ¡Cómeme los huevos, Juan! Yo no te pedí consejos, hijo de perra Ven con usando el mismo mazo de hace 40 años ¡Pendejo! ¡A mí no me das! ¡Perdiste! ¡Ay, no! ¡Para! ¡Eh, eh, eh! ¡Cataca! 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 ¡Uh! Esto de los que reaccionan a men ¿Ves? ¿Qué giles que son? ¡Mirá! Y me tira esa ¡Qué carta de cagón! ¿Se da la carta de cagón? Es esa ¿Te regalaste qué? ¿Al monta? ¡Para! ¿De qué hablan? ¿Cómo es que no sabe que tenía eso? ¿De qué hablan, giles? ¿Por qué dicen que no tiran al mortero? ¿Por qué está mal tiran al mortero? ¿Por qué está mal? Carta de cagón Es una carta de cagón Ahora está bien Listo Le tiro en la torre Ahí está Tiro esto porque no tengo otra cosa para defender Ok ¿Qué hice mal? Dígame en el chat ¿Qué hice mal? Vamos por partes Todos Los duendes ¿Qué duendes? ¡Mirá! Te tiro el mortero adelante ¡Toma! ¡Bum! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ataca, ataca! Para todos los fecas Para todos los fecas Que decían en el chat ¡Eeeh! ¡Jugaste maleta! ¡Bobos! ¡Bobos! Yo no puedo creer que haya ganado No, pero amigo, les juro Pro y contra de jugar en el stream Contras El chat es muy gede Tipo, o sea Es como que Parece que todos saben mucho más que yo Lo cual es entendible Porque yo sé mucho que no juego La buena Es que cuando gano Me pongo el doble de contento Ok Nivel 11 Contra nivel 11 Esta estamos parejos Estamos parejos Ok Tiro esa No me molesta No me molesta Lo defendemos con un maguito acá atrás Vamos a ver que tira segundo Con eso No me molesta Bien, listo No va a aprovechar eso Así que tiro el montapuerco Y espero, espero No, no juego nada más Porque no tengo mucho elixir Perfecto, perfecto Tira uno Tira un fueguito, un fueguito La torre, un fueguito La torre No llegó Bueno, tranqui, tranqui Montapuerco, montapuerco Vamos, vamos, vamos con toda Vamos con toda Montapuerco ¡Eso! ¡Ay, no! Ok, montapuerco atacó Perfecto Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí Fue un ataque tranquilo Fue un ataque tranquilo Un ataque tranquilo Es un ataque tranquilo Bien ¡Ey! Ok Ok, perfecto Perfecto Ok, vamos con toda Ahora Mortero Esbirros Listo, esto no lo contaría ¡Oh! ¡Tiro mal a la feo! Listo, tío Hemos ganado Hemos ganado esta partida Joder Tío, coño Que la hemos ganado Que la hemos ganado Chavales Tiramos ahí el montapuerco Tiramos con unos Unos tronquitos ¡Olé! ¡Oso! Mira, hay que ser minero Poner el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Este culiado no la cuenta Hay que ser minero Le tiro al mago y lo mato Este culiado no la cuenta Ok, gente Así se gana Así se juega el Clash Royale Champagne Ni una torre puedo tirar Ni una torre Sin manos Pa' los fecas Que no confían en mí Pa' los fecas que no confían en mí Ey, estaría bueno hacer Tipo Hacer tipo Torneos De la gente del clan Ey, que los subs puedan entrar al clan Amigos, se re podría hacer, eh Por ahora no es solo para subs Digo, por ahora no En una semana capaz que sí No, si empiezo a streamear Digo, capaz que sí Hacemos apuestas, amigo Apuestas del Clash Ay, contra TVX Alto miedo ¿Qué es esto? Ay, qué puso Qué puso Qué modo de topo Uh, re cara esa carta Uh, no, amigo El costo de mi mazo es carazo No Me re confundí Wey TVX no eligió nada A ver cómo haces para defender esto TVX Hijo de mil No sé qué hace el pescador, eh ¿Qué pega con un pez? Ay, pegada Pescador No pegó nada Malardo Ay, la ballesta no pega nada Carazo Pensé en la ballesta No ¿Qué hace este culiado de mierda? ¿Qué hace? Lo atrae Gracias, me pone Nada, TVX se cae Pone un modo de juego Que no quería jugar nadie Nadie No, la torre esa Ay, TVX Qué mazo feo que elegiste Te odio Cate, TVX le saca Captura eso y pone Le gané a gofe Nada, se cae Nunca jueguen con Thiago Les roba los datos de sus cuentas Y las gemas Ahí voy con Alessi Con Alessi Con Lucas No, amigo No, no quiero jugar este modo No, chau, 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 chau No, chau, 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 chau Gracias por ver el video.